Un auto dañado por el cohete lanzado por Hamas, Ruters, Hirshag y Las fuerzas de defensa de Israel, Idrf, acusaron al grupo terrorista Hamas por el disparo de un cohete lanzado desde La franja de Gaza que impactó sobre una vivienda al norte de Tel Aviv causado siete heridos y anunció el envío de refuerzos a la zona del enclave Tras una evaluación de la situación bajo la dirección del jefe de Estado Mayor Hemos enviado dos brigadas de refuerzo a la zona del Comando Sur, anunció el ejército en Twitter que Dio cuenta además de la movilización de un determinado número de reservistas Podemos confirmar que Hamas es responsable del disparo de un cohete de fabricación local, añadieron Los militares agregaron, que el cohete fue disparado desde el sur del territorio palestino y que recorrió unos 120 kilómetros antes de impactar en Mismered, al norte de Tel Aviv y a unos 80 kilómetros de la frontera Se trata de un alcance poco habitual para los cohetes, morteros y globos con explosivos que suelen dispararse desde Gaza y caen a pocos kilómetros El enclave, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, D prometió responder, con fuerza, al ataque y decidió, acortar, su viaje a Estados Unidos donde tiene pautada reunirse con el presidente Donald Trump, en una hora, me reuniré con el presidente Trump y justo después, volveré a Israel para dirigir de cerca nuestras operaciones, anunció